La participación de la Asociación Colombiana de Creadores de Ganado de Asoceú en la exposición de Bucaramanga reinicia nuevamente las actividades de avales de Asoceú, eventos de exposición de nuestras diferentes razas después de haber tenido una voluntaria veda en nuestra participación por los problemas que se presentaron y ampliamente conocidos por todo el país con respecto al tema de la aftosa. Bucaramanga nuevamente ha hecho un enorme esfuerzo por hacer una muy buena presentación de las razas cebuinas han venido participando importantes ganaderías de todo el país, tanto en las competencias de brahman blanco como de brahman rojo al igual que en los ganados guiré. Hay una importante participación no solamente del número de expositores sino del número de ejemplares que participaron por encima de 500 y los resultados han sido muy positivos. Igualmente hay un importante interés por la compra de ejemplares en los remates. Para nuestra exposición nacional del año 2017, la asociación está trabajando activa e incesantemente para poder llevar a cabo nuevamente una exposición nacional como las que ya estamos acostumbrados a desarrollar en las diferentes zonas del país donde hemos llevado nuestra exposición nacional. El año pasado lo hicimos en la ciudad de Barranquilla, este año lo haremos en la ciudad de Pereira y esperamos contar con una masiva participación de los ganados brahman rojo, brahman blanco igualmente de los ganados guiré, el ganado guserá y la importante exposición de ganados F1 que hemos venido creciendo en las últimas exposiciones. La exposición nacional de Pereira será otro evento que ASOCEU no ahorrará ningún esfuerzo para que sea un éxito total tanto para los expositores, los participantes de los diferentes sectores comerciales en los remates y esperamos indudablemente una gran participación de público y de visitantes del exterior. Estamos en esta extraordinaria feria de la ciudad de Bucaramanga una de las grandes ferias regionales de Colombia en este mes de septiembre de 2017 como siempre Bucaramanga se distingue por hacer una de las grandes ferias del país no solamente por la cantidad de ganado, por la calidad del ganado sino por la cantidad de público que asiste no solamente a las exposiciones de ganado sino a los remates de ganado. Realmente Bucaramanga y Santander son la cuna de la ganadería en Colombia. Acabamos de terminar el juzgamiento de la raza guiré, una raza que cada vez se le ve más progreso una raza que como ustedes saben es una raza cebuina que produce leche es una de las 33 variedades de cebuinas que hay pero es la que más produce leche que se ha venido especializando como gran productora de leche, animal especializado en leche. Cada vez estamos viendo animales mejor conformados, animales de gran balance en su conformación de su estructura y de su carácter lechero con muy buenos sistemas mamarios. Realmente esta feria no fue la excepción desde la campeona menor hasta la campeona senior que calidad de animales, animales de gran balance, animales deseables, de gran caracterización racial que como individuos son extremadamente valiosos, animales que realmente podrían competir en cualquier feria no en Colombia, en Brasil. Yo diría que algunos de los que juzgamos en el día de hoy podrían ganar en la mejor feria de Brasil y ser animales muy sobresalientes en esa feria en Brasil para que ustedes se den cuenta de una de las realidades que hoy tenemos en el país. El mejor guir del mundo en promedio está en Brasil pero Colombia es el segundo país del mundo en calidad de guir y hay algunos individuos que se acercan muchísimo o son mejores en sus competencias que los mejores animales de Brasil. Es la raza ideal para hacer los cruzamientos en el Trópico Bajo por su adaptación al medio, por tener leche, por tener ubres por tener la fortaleza que hoy estamos buscando los animales guir y si las cruzamos con animales tauros pues obviamente le podemos producir superanimales F1 la recomendación siempre es hacer los cruzamientos con razas tauros que tengan lo mismo que ellas o sea que sean razas pigmentadas que tengan pezuña negra que tengan estructura fuerte que sean animales con pelaje claro y que obviamente le aporten mejores sistemas mamarios y le aporten mucho más leche sin quitarle los sólidos que tiene la raza guir para eso lo más recomendable es utilizar la raza pardo suizo si uno quiere doble propósito o si solamente quiere ordeñar la raza jersey que son animales que tienen las características que les acabo de decir no queremos ver pelos negros en el Trópico Bajo el pelo negro en vez de reflejar los rayos solares los hace atraer y eso hace que los animales pierdan condición corporal y no queremos razas frágiles ni débiles ni queremos razas que las ures se les callan rápidamente por eso los mejores cruces para el Trópico Bajo con la raza guir que hoy estamos seleccionando es el pardo suizo si quiere uno producir animales de mucha leche y terneros que puedan ser indeterminadamente cebados con facilidad o si solo quiere leche con la raza jersey serían los dos cruces más deseables en el Trópico Bajo Nuestra única herramienta ha hecho que fabriquemos lo mejor para usted Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición Guillermo Londoño Talabartería una tradición de nuestro pasado con los mejores materiales y lo mejor de nuestros artesanos Guillermo Londoño Talabartería sillas de baquería, paseo, deporte o exhibición Medellín, Colombia cerrando el marco de la feria de Bucaramanga realmente llevamos seis años viniendo desde que esta ciudad tan agradable nos abrió las puertas para venir con nuestra raza es el sexto año que somos mejor expositor y mejor creador de la raza Gir ganaría el tesoro siempre acompañado todo este tipo de eventos buscando el fomento buscando realmente que la raza se establezca que la raza tenga un espacio dentro de Colombia para poder así demostrar todo lo que ha hecho la raza construyendo patria y construyendo realmente una raza como el Gir y en compañía de sus cruces que ha hecho la leche sustentable y a bajo costo hoy sacamos el gran campeón sacamos la gran campeona reservada sacamos más de cinco campeonatos dentro de la feria de Bucaramanga con grandes rivales ganaderías nuevas que vienen haciendo su granito de arena que vienen aportando a la genética colombiana también dentro de esta feria hicimos la mejor descendencia ganamos el torneo lechero en categoría adulta y categoría joven donde estamos mostrando que el Gir realmente es una realidad que el Gir es una raza que vale la pena y que hoy tiene el lugar que se ha dado gracias a demostrar sus resultados quiero invitarlos a todos a que nos acompañen al cuarto remate de los tesoros del Gir donde vamos a tener la mejor genética de la raza Gir y sus cruces con Holsten para el Gir Orlando para hacer cruces con Elsa donde vamos a tener lo mejor del Gir de Colombia no solo de ganadería del tesoro sino de las ganaderías invitadas que han sacado los mejores ¡Gracias!